¡Águila se está haciendo más fuerte! ¡Ya empezó su entrenamiento! ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! Águila, la serie animada ¡Buenos días, animalitos hermosos de la creación! ¡Agárrense, porque esto va a estar sabroso! Después de la captura de ese psicópata de calcetín Y del fracaso vergonzoso del centro comercial Les traigo un chisme buenísimo Este heroico guapetón recorre cada rincón de la ciudad Para pedir el voto de los arcillenses Ha surgido la esperanza rosa de arcilla Pero bueno, eso y más en El Regreso Corazones ¡Ahorita nos vemos! ¡Ay, ya no le dije a mi madre que se suena eso! Domina tu mente Respira Transforma tu entorno ¡Esto es estúpido! ¡Me voy a podrir aquí! Vaya Y yo que creía que las águilas volaban más alto durante la tormenta Bah, de todos los presos me tocó el más lunático Sí, soy un lunático Pero no es por lo que aprendí Sino dónde lo aprendí En la familia más poderosa de arcilla ¿Qué? Mi hermano y yo somos títeres creados por ella Entre más poder teníamos Más veíamos el daño que hacíamos Aunque pagué el precio de zafarme de su telaraña Aprendí a transformar las tragedias en oportunidades Eso es, Pita aprovechó bien su oportunidad con la información que les filtré ¿Tú? ¿Todo este tiempo? ¡Tú eres el hacker que le dio a Pita a los Arcilla Papers! Sin darte cuenta Comenzaste un movimiento que está unificando a Arcilla Plopitas, esta es tu oportunidad Pero lo hemos intentado todo y ve cómo acabaron las cosas Esto apenas está comenzando Para estar a la altura del movimiento de los ciudadanos Debes entrenar con dedicación Y sin lugar para las dudas ¿Está claro? Ah, está claro ¡Ay, no puedo! ¡Fuerza, te vas! Un cuerpo despierto preserva una mente fuerte y clara ¡Ay! Ah, jaque mate Anticipa los movimientos del enemigo ¡Ay! ¡Dales, plumitas! Fortalece tu volumbrado La perseverancia es tu aliado para transformarlo todo Los grandes pensadores revitalizan viejos conceptos como la igualdad o el derecho Luchan por la paz sin recurrir a la fuerza bruta Lo hacen con inteligencia Aunque a veces les cueste su libertad o incluso su vida Cuando la voluntad se encuentra con la observación La mente crea sus propias condiciones Para lograr lo que parecía imposible Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo No temas el resultado de 100 batallas Sun Tzu Y jaque mate ¡Maestro! ¡Maestro! Tome No dejes que los flamingos ganen ¿Qué? Recuerda que el verdadero poder está en la gente Águila Nico Buenos días arcillenses Estamos recabando firmas en la quinta reunión ciudadana Para la liberación de los presos políticos Agradecemos a todos los que nos han expresado su apoyo hacia nuestro movimiento Sigan compartiendo ya que la unión hace la fuerza El equipo legal del movimiento Terminó de redactar el amparo para liberar a los presos políticos Aquellos valientes que se atrevieron a levantar la voz en medio de las injusticias Asimismo, estamos preparando el caso en contra de todos los diputados protegidos por el fuero Que han logrado esquivar la justicia ¡Es momento de actuar ciudadanos de arcilla! Junior ¿Qué piensas de este movimiento? ¿Es neta? No pasa nada No pasa nada papi Es Águila y sus amigos son unos revoltosos sin educación Además, Pepe Smith me está ayudando a hacer una mega campaña Para que yo haga que Ciudad Arcilla brille de nuevo Que se le puede sacar el brillo al lodo Si Águila se convierte en un mártir Ni la mejor campaña, ni Pepe Smith podrán ayudarte Si el movimiento triunfa Nosotros perderemos nuestra ciudad Sé cómo revertir esta situación Solo haz lo que yo te diga Por la esperanza rosa Por la esperanza rosa O sea, por mí O sea, voten por mí ¡No alcanzó Bernardo! Mis amigos, ahí están Oye, a ver, espérate, espérate En el tiempo que estuve ahí dentro En el tiempo que estuve ahí dentro Yo soy el candidato Yo soy el candidato Voten por mí, wey Rosa, rosa, ¿no? Naranja, pero... ¡No alcanzó Bernardo! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.